Drake hizo historia en los Billboard Music Awards. El cantante rompió el récord establecido por Adele al ganar un total de 13 premios entre 22 nominaciones. De esta manera Drake se impuso en las categorías más importantes, como Mejor Artista, Mejor Álbum y Mejor Cantante Masculino, entre muchos otros, y superó otras grandes figuras como Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande y Beyoncé. Tengo toda la familia acá arriba. Mira a mi papá, qué elegante está. Aquí está el hombre responsable de que yo esté aquí. Tengo el amor de mi vida acá arriba también. Después de Drake, Beyoncé fue la segunda ganadora más importante de la noche, pero no estuvo presente debido a su avanzado estado de embarazo. También se destacó Blake Shelton como Mejor Cantante del Género Country. El cantante dedicó el premio a Gwen Stefani. Pero el gran momento musical del evento fue el de Celine Dion. La artista regresó al escenario de los premios Billboard tras 15 años de ausencia para celebrar el 20 aniversario de Titanic, la película para la cual cantó el tema principal y se convirtió en el éxito más grande de su carrera. La primera vez que estoy contenta que nadie me prestó atención cuando dije que no quería grabar ese tema. Gracias a Dios que no me escucharon y sucedió en Las Vegas, lo que es aún mejor porque aquí estamos esta noche. Y estoy pensando en René, por supuesto, al igual que pensé en el año pasado cuando mi hijo me entregó el premio ícono y canté una de las canciones favoritas de mi esposa. Este año el premio ícono fue entregado a otra gran diva, Cher. Como de costumbre, la cantante sorprendió por su atuendo y su estilo, pero sobre todo por su eterna juventud. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?